Unas pestañitas y las traía en orden para hacer las de las de mi abogado. Me las hizo todas las secretarias porque me las salía privadas y porque me las salía desordenadas. Entonces me dijo imbécil. Entonces me dijo la roma. Entonces, y le dijeron que no me iban a ajustar. Entonces mi abogó y me, y cuando me abogó, me quebró la uña porque me la tomé y me la quebró hasta el centro de la uña. No me había dado cuenta que también me quebró mis espacios. Mírenme a donde lo hacen. Realmente se me hubo así. Y yo con los billetes. Entonces le dijeron su vuelta y le dije, ¿por qué me estaba tratando de dar una? Porque yo no era ninguna roma. Que apenas estábamos en una, en la primera declaración, que por qué ella se estaba dirigiendo a mí. Así. Entonces vino el guardia del organismo judicial y la junto de él. Y el artículo 274 del Código Procesal Penal, pues, establece en la parte convocente en relación al tratamiento que se nos debe dar. Como privados, de libertad, por ejemplo, estamos preventivamente. Somos, todavía gozamos de nuestros principios constitucionales, como es la presunción de inocencia. Estamos apenas en una primera declaración, ¿cómo es posible que se nos esté? O sea, yo entiendo que perfectamente el trabajo de los medios de comunicación también. Pero ahí se ve, se ve, o sea, la orientación que se le está dando a la población. ¿Cómo es posible que una trabajadora, o que es una trabajadora de lo que es un policial, me esté diciendo que soy la ratona ya? Si ya ahí sabe por qué me están acusando. O sea, realmente es inalimentable, es un vejano, es un impersonal. Y en la parte convocente acá dice, el tratamiento debe ser en todo momento como indocentes, que sufra de la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del procedimiento penal. Y en el inciso 4 del mismo artículo 274 dice, el imputado podrá tener consigo materiales de lectura, escritura, libros, revistas y periódicos sin ninguna restricción. Además, señor juez, todos sabemos que esta audiencia por la cantidad de personas que estamos, que casi lleva todo el día, es bastante difícil para algunas personas. Pero el día de ayer, tendría un gran dolor de cabeza y de ojo, y ni siquiera una pastilla pude tomar. Realmente, llegué, llegué con un dolor de cabeza y de cara a mariscar sagrado. Llegué a hallarme con agua fría, para no dormir. Entonces, son situaciones bien difíciles, ¿no? Que aparte de eso, todavía estás cogiendo las opciones que van en contra de mis derechos humanos. Porque debemos, si no respetan las garantías constitucionales, señor juez, que respeten los convenios de derechos humanos también. Y para eso tenemos ahí la que también hay que hacer, donde los convenios están identificados por el Estado de Guatemala, y es que uno, como los derechos humanos, deben de estar a parte de la Constitución Política del Público. Entonces, si no nos respetan las garantías constitucionales, que no respeten nuestros derechos humanos. Todos seres humanos, y no hemos sido silenciados nosotros. Así, señor juez, quiero solicitarle a usted que se tome en consideración estas medidas, y que, no sé, que derrame o que que haga recursos humanos, o de seguridad de mejores instrucciones, en base a las funciones que tienen cada uno de los agentes de los caballeros. Porque déjame decirle que los agentes, y las señoritas agentes del sistema penitenciario, han sido muy educados y muy prudentes con nosotros. Lamentablemente, se les da incidente, y no es posible que se nos esté tratando así. Y menos que ir a usted acusando o prejuzgando que soy un ladrón. Porque yo, como se lo dije, no soy un ladrón, y me detrás de los conscientes de todas las cosas que me hacen en el exterior. Fíjense que sí, la verdad es que la audiencia está programada en la mañana. Yo vi un poco tarde, el pobre estuve en el desarrollo de los autos. Y, menos de esto, ya se está realizando investigación. La gente también estaba enviada. Se empezaba a pagar. Yo, a menos que lo que yo vi, fue cuando usted le dijo a ella, a mi esposo, la toca, como ella estaba en el campo. Y usted, usted se da la vuelta. Mira, eso es lo que yo vi, de todos los pies, de estar en la institución. Ahora, el problema es que, miren, tenemos que tener paciencia. Yo entiendo, que, ustedes están en la institución, a mi esposo, muchos. Pero, si no comenzamos la audiencia, nos va a estar arrancando cada vez más. Entonces, en relación a esto, específicamente, yo le digo, lo mismo que mi hija, yo no le conozca nada. Yo vi eso, yo le digo a ella, vea, 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 está detrás. Usted se siente, o eso fue lo que lo vi, el día que me dio el último ángulo, del video, para que ellos lo pasen, pero disculpa, de esto, se va a estar realizando la legislación, y se va a estar así. Sí, señor, pero también quiero decir, es que, venimos a un recinto, donde, a menos, profesionales, empresarios, fundadores, acusadores, no somos cualquier delincuente, como ellos creen. Realmente, imagínense, cómo es posible, señor West, que me metan a los partidos, que editarles, si aquí no se está habiendo, problemas de la democracia, o con drogas, no muestra, no muestra hecho ahí, en medio, un monjeador, un contingente, o un arma. Disculpa, señor West, pero es un abuso. Ya, por supuesto, por eso se va a estar realizando la investigación. Ahora, también quiero que lo comprendan, es que si lo llego, el ministerio común, a mí me veis, lógico, ¿cómo no puedo bajar el estrado? Si fuéramos a otro país, les quitan los zapatos, quitan los que dejamos los hospitales, a todos. El estrado es un control, para se entrar en una corte, en otros países, aquí es, aquí es donde no es un desorden, pero en otros países, hasta el control de estos años, pero no, 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 ¡Gracias!